UNO TIEMPO porque mi límite esta en el cielo y quiero ver lo que pasa aca eso que me propongo cada dia no se como vos lo haces aca te queres hacer bueno en serio man sabiendo que sos un puto que a la mina no la puedo olvidar eso que si con ella saliste te dejo en visto todas las veces que te deiste antes como amigo yo ni siquiera la puedo acotar no puedo rapear de cualquier mierda lo igual hago genial aunque no es desllevado si desllevado te puedo bien 3,2,1 tiempo bueno es eso yo no era el comienzo pero termina esto en su descenso mira como este raperito ya esta del lado en serio me parece raro que no esta animando con ar este puto mongazo no hay duda es muy cierto lo que me dice este boludo pero en esta batalla yo te rompo el culo yo lo estoy contando de la chica este mande quien esta bateando pero te fuiste a santa rita y que viniste sin nada y sin nada te vas a estar quedando no hay duda no hay duda hay duda que nos quedamos en tu funeral en serio eso es lo que va a pasar estoy en la cima pero despues de ganarte como los demas te iras de la liga eso es lo que pasa que te lo expliquen todos estos raperos de masa eso es lo que pasa vos te mantendras donde estas si te iras directo a tu casa cambio a mi casa verdad despues me voy a ir de aca vos no estas en la cima porque si vos diste en la cima yo una vez te ganes dos estimas alla vea amigo como si te lo puedo sacar yo vine en santa rita sin nada y ahora para mi casa estoy construyendo vos con tu edad jamas lo harás cambio dice que no lo estan construyendo por la verdad hoy en dia este raperito ya lo estoy destruyendo si de la liga vamos a hablar y espérame una rima que no vayas a rimar con a claro que no en las nueve fechas no termino este raperito siempre esta por debajo mio saben porque? porque no puede igualar el nivel que yo tengo cambio yo te voy a contar yo estoy bajo tuyo nomas porque vos estas aca hace mucho cuando estoy no a comenzar yo a fina vine y a ti estoy por sobrepasar en serio asi? a mi me queres venir a hablar no, otro sigue aunque siga igual te la puedo regalar mi baila igual cambio me queres sobrepasar pero con tus jodidos 5 puntos ahi te vas a que ahhh a ver si lo como yo lo podes hacer muy bien te lo respondo este raperito contra mi si te queda en el fondo si? te quedas en el fondo osea tu pasa alla cambio cambio y la cruzada donde esta? ahhh ah cierto que no tenes tu ahi hay viz con tu mamá oooooh la cruzada que ya estas lanzando un 5 puntos ahora me doy con uno mas ahhh 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 lo que pasa es que este lo patrones no se acuerda que fue asi amigo vos pensas que me fue ganar ni la rima sabe como acotar haciéndolo tranquilo cuando se ha funcionado ahhh ahhh en 3 2 1 y tiempo una cosa de mente yo te voy a explicar no te preocupes del descenso ya se quien se va a quedar ahhh pero bajo de mi porque lo acabes de sobrepasar porque sabe que no hablas cambio ese mente me quiere hablar hoy en la rima viene desde argentina dice que tiene tarima mejor quedate ahi porque no le llegas a la cima mira como lo paro yo soy argentina y es la verdad gracias a cultura vos conoces el rap ahhh 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 e Somete ahhh 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 ehh ahhh ahhh La rima se creó en Estados Unidos y es la verdad Pero vos no sigas chiste y sed no ocupan Vos sos más bueno duque, así que aquí me querés venir a hablar Así que la rima No me hagas regir que esos rateritos son de tu país Eso no te me querés decirme No me querés comparar tu lima con esa artística de sobrevalorados En 3, 2, 1, tiempo Una cosa yo te voy a contar Cuando estás con tus amigos canciones que venís a escuchar Seguro a ninguna estadounidense es lo real Porque vos estás sobrevalorado en el norte En 3, 2, 1, tiempo Sí, es muy cierto Pedazos de boludos Vos sos el argentino Te gusta más la canción de patada de canguros Eso no te pasa Pedazos de boludos Yo a los míos sí los escucho O sea, a mi crew porque los quiero en todo momento Mientras que tú dónde estás O sea, muy lejos 10, 1, tiempo Bueno, saben que de este raperito yo ya me río No sé por qué dan réplica si hace rato ya gané este partido Miren su pedazo de putito Se cree el verdadero On the ground Contené un arito Una cosa yo te voy a contar Los aritos o el tatuaje no definen a una persona Decime vos cuando viniste a garchar En serio, de eso me querés venir a hablar Que puedas hacer una lista de todas mis novias No la voy a terminar Dice que el arito no define la personalidad Pero en tu trabajo yo creo que te tienen miedo No porque seas freestyler Sino porque por tu pinta de viejo Sigue, sigue Me quiere decir que yo nunca estoy garchando Que lo contesto Yo me acuerdo si lo estoy respetando Por eso que lo digo en todo momento Mientras que vamos a decir que tenés muchas chicas Cambio Yo digo que tengo muchas chicas Eso te lo iba a contestar Vos te mantenés solo hasta la boda Pero hasta muerto vas a llegar Así que en serio me lo vas a querer venir a hablar Mi oficio es la carpintería Y miedo me tiene en él, la verdad Porque el carpintero más joven Tuvo dueño de ayudante Y yo con tres meses lo pude sobrepasar No te vayas a dar risa Tuviste tantas chicas Hasta acá llega el olor a la SIDA ¡Dios! 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 ¡Shh! Sigue Quiero venir a hablar Yo también me cuido Pero a veces también me hago respetar ¡Bien!